Me parece que hay empujones de aquí para allá, de allá para acá. Señoras y señores, aquí puede estar el estallido, el júbilo de los hinchas puertomontinos. Atención, uno, dos, tres, hombres y barrido. Preocupación, ahí está, ahí está Jefferson Castillo, ahí está la rata. Tengo el grito de gol en mi garganta, hay bastante demora. Le va a pegar la rata, viene corriendo, el impacto le pega en la altura. ¡Gol! 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 ¡Lo decía! Tengo el grito de gol en mi garganta, tengo el grito de gol en mi garganta, y ahí pega un gambetazo con pie de izquierda fuerte abajo. El portero que se va, rechaza media, aparece el Colocho, el Colocho Martínez, le empuja prácticamente al fondo del orco, y está ganando, y está ganando por tomando por la cuenta mínima, y también creciendo la ilusión aquí en los pastos, sintético del chiquihue, como vio la jugada y el gol, Carlos Lomento. Sí, espectacular, un tiro libre a Rata Castillo con el cancho sintético húmedo, rebotó, el arquero no pudo hacer nada, no pudo contenerlo, y estaba atento ahí el jugador que tanto pedíamos por Juan Carlos Martínez, y estructuró el gol que le daba la ganancia por tomón, 1-0. Con esto, al equipo de Rangue de Tarca, para clasificarle, cuestan 3 goles. Y este fue un golazo de vidrería O'Higgins, de Nelson Kumilev Carrasco, todo en vidrio, en desmarcaciones, fabricación de puertas secretarias, contratista de obras menores, las que más, 1.572, población de llavista, fueron 6-5-2, 26-0-2-21, y en Alerce, en Centro Comercial Alerce Local, número... Ahora, Puerto Montt, bueno, ya fue un poco más espaciado en la cancha. Sí, de inmediato, el técnico pidió de que dos hombres de Rangue comenzaran a hacer el trabajo pre-competitivo, entre ellos, Albornoz. Sí, señor, atención, moros y cristianos, de la sintonía mayoritaria de Onda Deportiva de Radio Sago, Puerto Montt. Atención al tiempo de marcadores, estamos en 40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40. 40 minutos, 40 minutos de este primer tiempo, y el marcador, y el marcador, anótelo, 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 anótelo. Puerto Monttino, el cuadro Puerto Monttino, el cuadro Puerto Monttino, 1. El equipo de Rangers de Talca, 0, ganando el cuadro de Puerto Montt. qué bonito gol, Carlos Barrendo espectacular, el público lo pedía nosotros mismos decimos, en cualquier momento va a caer el gol de Portogón, un tiro que el arquero no pudo controlar porque es difícil en la red de piso, y estaba atento ahí Martínez para estructurar el gol que le está dando la tranquilidad al pueblo por Cotiro y ya estamos avanzando los 35 Carlos Barrendo, 35 minutos un tiro libre que no tuvo mayor consecuencia, ¿por qué? porque rebotó en la defensa, cuidado, mano cuidado, una mano era una mano de Rira ahí la justificó como casuales, y ahora van dice llanamente a agredir verbales y algunos y una empeñona ahí, la gente de Rira de todo, de todo, porque se produce una mano bueno, la pelota fue a la mano es lo que entendió el árbitro Osorio no la cobró, él está bien posicionado a buena vista, y los jugadores por todos se han encontrado sí señor, si viene el Nico Millán se pierde una buena oportunidad y sobre la escena que se vivió al otro lado de la cancha no se percató el juez central no se percató para nada y le dio el manotazo en este caso de Rira le dio el manotazo perfectamente señoras y señores se salvó de la que nos salvamos porque ¿qué pasaba? si empataba el cuadro de Ranger de Talca a Carlos Barreto no, sigue clasificando por todo porque tiene un partido ganado y un empate pero se venía con todo el rango a buscar el segundo gol ahora con el cuarto ahora lo llamó Mazula fue el trepar nuevamente a ver, vamos a ver yo creo que le están reclamando y Orellana es el que más reclamó nomás que tenga amarillo Orellana atención señoras y señores Orellana se aleja pero el más como fue ahí de contexto estaba Mazula Juan Carlos Palma si Mazula el hombre que vino a sacar a todos finalmente el número 20 Juan José Albornoz que trataba ya de calmar al resto pero aquí si algo va a pasar seguramente es para el ayudante técnico si señor si señor de primera no puede entrar a dialogar y allá hay altercados esto va a terminar mal tiene que sacar a la gente de Deportes Puerto Montt ah para increpar a Durán si no intentaron y síguenos con alto de incidencia ahora sí están todos conchazos si señor si señor parece una típica ramada de Inchichir aquí yo creo y fueron a a a pedir a los de la banca es decir mira ahí hay hombres que están totalmente fuera de decir el uno de los defensas parece sencillamente ese dio dio golpe por todos lados y los guardias ahí va corriendo un guardia también por la mitad seguramente enterarse de lo que está pasando no es que los guardias no nos olvidemos de que no hay carabineros dentro del recinto deportivo las obligaciones de los guardias van a tener la calma cuando ocurre esta situación pero en este momento poco y nada han hecho no y bueno y ahora se vino se vino la fuerza de carabineros también así que acá algo algo más va a pasar si señor aquí van a haber expulsado Oscar López no pero Portugal no tuvo nada que hacer todo lo todo lo que ocurrió por la mano que no cobró penal el señor Enrique Osorio el Naima tampoco el señor Maceo Barrasa no la cobró era penal sí señor era penal o sea tienen razón pero no de la manera que están reclamando no claro hay un señor que va a haber expulsado sí sí aquí está muy tranquilo Osorio está allí llega el otro juez asistente lo único sí por favor no lancen absolutamente nada no vayan a castigar el estadio eso sería lo último que nos podría pasar efectivamente hacemos el llamado claro para que obviamente no pase eso es que Osorio es un juez Juan Carlos de primera línea por lo tanto si le inquieta se merece el fútbol de la primera vez no estaría donde está así es y bueno y allí parece que ese vice está molesto también con Durán porque parece que Durán aprovechando las circunstancias izquierda y derecha funcionaron señoras y señores espectáculo como para verlo en repetición Carlos Barrientos a través de la televisión si bueno a ver que el partido fue cuando lo ven en diferido el pdf que está en directo la gente que está en su casa por analizar la jugada la jugada polémica la del penal nosotros aquí que estamos ahí a escaso al área grande que defiende el colorín Férez fue penal fue penal legítimo cualquier cancha otro árbitro lo podría como no tienen intercomunicadores los árbitros no el guardia tampoco no lo vio porque fue una jugada rápida rapidísima pero ahí se produjo todo lo que está pasando ahora no sé qué irá a pasar con el entrenador que fue a agredir a un jugador o a a a a a en mi modo de ver yo vi que fue a buscar a Durán y ahí salió la banca si fue un jugador que fue a la banca y fue a darle fue a darle a Durán en este caso así que vamos a ver ahí va el árbitro del partido primero Durán señoras y señores señoras y señores ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo no hice yo no hice nada perfecto yo no hice nada pero la verdad algo tiene que haber dicho algo porque desesperó exasperó a los jugadores de Talca si señor se fue no yo perfecto Vivirio Jíguez Nelson Cumilés Carrasco todo en vivios embarcaciones contra la cita de las menores de la banca la esquema 1572 población Bellavista 268021 y en Alerce en centro comercial Alerce local número 7 Juan Carlos Palma fue el otro de la banca también el entrenador y antes antes fue al arquero suplente quechua perfectamente distribuidora de frutas distribuidora de frutas y verduras Hortaliza huevos frutos secos condimentos se conserva todo todo de primera calidad vendas al borballor vendas al detalle despachos a domicilio zonas rurales e islas avenida 1788 fueron pedidos 652 27 10 36 Carlos Barriendo me parece que veo a Durán en la banca ahí lo vi que se fue a sentar no sé que no no vi que mostró tarjeta roja Durán pero lo hizo salir lo hizo salir desde la boca del túnel prepara un cambio en Depuerta Portobl el número tiene yo creo que el juez del encuentro el señor Osorio va a culminar el partido en cualquier momento porque no está la tarde cuidado lo bajo un hombre la pisa vamos a sacar remato para abajo ganan la pelota KKC la devuelve hiciste el cuadro Puerto Monttino la pelota le pegó le pegó un violento tapurazo se salvó el cuadro se salvó el cuadro es el tercer lanzamiento de esquina y ahora si ataca de media distancia al cuadro porteño estamos ya para los 48 minutos de juego y para 49 hay lanzamiento que favorece al equipo Puerto Monttino ahí está seguramente no juega el laboratorio y van a levantar los hombres del equipo Puerto Monttino ahí la juegan cortita ahí está nuevamente Jefferson Castillo le va a pegar la forma baja insiste Alvarado la pelota va a su atrás saca todo el tiempo del mundo para el cuadro Puerto Monttino y aquí termina 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 señoras y señores debería terminar más de 50 minutos jugado la pelota va a ir la pelota va a ir sueltecita ahí no se deserlaja ahí el señor Osurio el partido sigue juega que juega se viene el Nicomellano arranca Nicomellano se viene Millán se viene Millán se viene Millán se viene sí señores color rojo amarilla amarilla yo creo que no quiso agrandar más la pelota sí no fue benevolente porque lo llevaba realmente tomado de la camiseta simplemente se lo quería llevar para la casa señoras y señores auditores de onda deportiva de Radio Sogo 94.1 FM Puerto Montt desde el Bicentenario desde el Mundialista señoras y señores ahí se va a terminar el encuentro y en demanda del arco un jugador que en demanda del arco y le cobra la amarilla hasta ahí se caen los jueces de primera línea Carlos sí bueno Osorio ha cometido tres errores de Garrafales incluyendo el penal pero un árbitro de primera no fue aplicar en esa instancia amarilla sin jugar en demanda del arco se iba solo a conquistar el gol y lo hicieron el favor y no lo cobró señoras y señores juega el ratón la cambia gambetazo el sector derecho ahí está se quiere venir con todo el cookie estaba participando también la pelota la tenía Diego Álvarado la pelota se le escapó fuera el terreno y ahora debe terminar sí señores ahora debiera terminar más de 52 52 y 52 jugados señoras y señores ya se viene atención puede ser el último ataque quita la pelota se avanza se púlveda le está picando para el rata Castillo alza la rata Castillo rapidito para el equipo Puerto Martino se viene Castillo 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 ahí maradoneando de aquí para allá para acá con la pelota la pelota se acabó no va va se terminó 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 ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido hemos visto! ¡Nos clasificamos a la fase importante con el equipo de Iberia Los Ángeles!